Gracias, buenas tardes, vos y Fernando con signas y con pancartas en manos los manifestantes reclaman al gobierno la solución de sus problemas más acuciantes. La caminata que inició en la calle 6, esquina 16, forma parte del llamado a paro nacional. Un amplio dispositivo de seguridad fue apostado en varias calles del sector para garantizar el orden durante la manifestación que fue escoltada por agentes del orden. Los manifestantes arrojaron basuras a las calles previo a la movilización. No hay otro recurso que no sea tomar las calles, que la gente se integre a reclamar sus derechos caminando con los negocios cerrados, con los motoristas en su casa, eso es lo que hemos llamado. Por eso estamos luchando, por los derechos que tiene la gente de comer, de vivir. La gente vive oscura en estas comunidades, con los saltos apagones, la crisis alimentaria, la delincuencia, una delincuencia que va desde arriba hasta abajo. El barrio, estamos protestando por la luz, por la falta de empleo, la falta de recursos que tiene el país. Estamos protestando porque no hay medicamentos en los hospitales. Algunos negocios cerraron sus puertas por temor a resultar afectados. Realmente nosotros abrimos el negocio porque el dueño nos llamó y nos dijo, abran una puerta, si hay cualquier cosa cerramos el negocio. Tras concluir la caminata, un grupo de manifestantes incendió neumáticos en diferentes calles. Un 4% para la educación. La protesta recorrió las calles 6, Respaldo 6 y 16, la 41, Nicolás Llobando, Albert Thomas, General Sucre y Avenida Duarte. Gobierno abusador, corrupto y represor. Los manifestantes aseguran que continuarán la quema de gomas durante todo el día. Es todo por el momento desde el sector Capotillo. Regreso con ustedes al Centro de Noticias.